Buenos días, vamos a iniciar en esta mañana con el rezo de nuestras laudes y vamos a decir Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Hoy vamos a cantar el Salmo 24, el Salmo invitatorio 24 entre paréntesis 23. El Salmo 50, el Salmo 30, el Salmo 40, el Salmo 49, el Salmo 50 y el SKE veuxpleja o deception 20 всем STJ. El Salmo 50 y el SKE veuxpleja o de los 5M� preço del 30, el Salmo 50 ¡ luz lui! ¡Vamos! 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 Y quien no confía en los ídolos, él le recibirá la bendición, le hará justicia al Dios de la salvación. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ven Señor Jesús! ¡Seguimos clamando! ¡Maranatá! ¡Maranatá! ¡Ven Señor Jesús! Y en esta mañana nos encomendamos también a nuestra Madre Santísima María. ¡María! ¡María! ¡Madre de la espera! ¡Madre de la fe! ¡Madre de la esperanza! ¡María! 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 ¡No sé! ¡Aquella ocasión, Madre, cuando tú lo ibas a dar a luz y todos te cerraban las puertas! ¡ toplu pare! María a abrirle de par en par las puertas de nuestro corazón, nuestra casa y a recibirle no con la frialdad con la que el mundo le recibe sino con el amor, la calidez, el ansia, la alegría con la que José y tú lo recibieron María. Hoy nos encomendamos también a tu intercesión. Bendita seas María. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Himno La pena que la tierra soportaba a causa del pecado se ha trocado en canto que brota jubiloso en labios de María pronunciado. El sí de las promesas ha llegado. La alianza se cumple, poderosa. El verbo eterno de los cielos con nuestra débil carne se desposa. Misterio que sólo la fe alcanza. María es nuevo templo de la gloria. Rocío matinal, nube que pasa, luz nueva en presencia misteriosa. A Dios sea la gloria eternamente al Hijo suyo amado Jesucristo que quiso nacer para nosotros y darnos su Espíritu divino. Amén. Vamos a entonar el siguiente salmo. De Sion vendrá el Señor que hace reinar. Su nombre será Emanuel. De Sion vendrá el Señor que hace reinar. Su nombre será Emanuel. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. En la sentencia tendrás razón. En el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nasce. pecador me concibió mi madre te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría rociame con el hisopo quedaré limpio dádame quedaré más blanco que la nieve hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos piedrantados oh dios aparta de mi pecado tu vista borra en mi toda culpa oh dios no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación afiánzame con espíritu generoso enseñaré a los malvados tus caminos los pecadores volverán a ti líbrame de la sangre oh dios dios salvador mío y cantará mi lengua tu justicia señor me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza los sacrificios no te satisfacen si te ofreciera un holocausto no lo querrías mi sacrificio es un espíritu quebrantado un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias señor por tu bondad favorece a Sion reconstruye las murallas de Jerusalén entonces aceptarás los sacrificios rituales ofrendas y holocaustos sobre tu altar se inmolarán los odillos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de Sion vendrá el Señor que hace reinar tu nombre será Emanuel antífona 2 perseverad constantes a vosotros vendrá el auxilio del Señor mis ojos se deshacen en lágrimas día y noche no cesan por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo una herida de fuertes dolores salgo al campo muertos a espada entro en la ciudad desfallecidos de hambre tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país ¿por qué has rechazado del todo a Judá? ¿tiene asco tu garganta de Sion? ¿por qué nos has herido sin remedio? se espera la paz y no hay bienestar al tiempo de la cura sucede la turbación Señor reconocemos nuestra impiedad la culpa de nuestros padres porque pecamos contra ti no nos rechaces por tu nombre no desprestigies tu trono glorioso recuerda y no rompas tu alianza con nosotros gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén perseverar constantes a vosotros vendrá el auxilio del Señor vamos a hacer el Salmo 99 cantado antífona yo miro atento al Señor espero en Dios mi Salvador cantar alegres a Dios habitantes de toda la tierra servidle con alegría servidle con alegría venida de su presencia con regocito reconocer que Dios es Dios Él nos hizo y suyos somos Él nos hizo y suyos somos pueblo suyos somos y ovejas de su prado cantar alegres a Dios habitantes de toda la tierra servidle con alegría servidle con alegría servidle con alegría venida ante su presencia un regocito amor entrad edad por sus puertas con gratitud por sus atrios con alabanzas alabarle y bendecid su nombre, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venida ante su presencia, con regocijo, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad, por los siglos de los siglos, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venida ante su presencia, con regocijo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo miro atento al Señor, espero en Dios mi Salvador. Lectura breve. Saldrá un renuevo del tronco de Gesé, y de su raíz brotará un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor. Vemos en esta lectura la profecía de Isaías, en donde se anunciaba ya que el Mesías, el enviado, el Emanuel, contendría en sí mismo la plenitud de los dones del Espíritu Santo. Este mismo Emanuel, Dios con nosotros, es aquel que tiene en sí la plenitud del Espíritu. Como dice Isaías, el profeta Isaías, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de ciencia y de temor del Señor. Responsorio breve. Cántico evangélico. Entended que el reino de Dios está ya cerca. Os aseguro que no tardará. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entended que el reino de Dios está ya cerca. Os aseguro que no tardará. Preces Oremos a Dios Padre que trazó desde antiguo un plan de salvación para su pueblo y digámosle, Guarda a tu pueblo, Señor. Oh Dios, que prometiste a tu pueblo un vástago que haría justicia, vela por la santidad de tu iglesia. Oremos. Guarda a tu pueblo, Señor. Inclina, oh Dios, el corazón de los hombres a tu palabra y afianza la santidad de tus fieles. Oremos. Guarda a tu pueblo, Señor. Por tu espíritu, consérvanos en el amor para que podamos recibir la misericordia de tu Hijo que se acerca. Oremos. Guarda a tu pueblo, Señor. Haz que nos mantengamos firmes, Dios de clemencia, hasta el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Guarda a tu pueblo, Señor. En esta mañana vamos a ofrecer este rezo de las laudes por las necesidades de cada uno de nosotros, por las necesidades de cada uno de ustedes que también están acompañándome a rezar estas laudes para que el Señor para que el Señor les provea de todo lo que necesita, les auxilie en sus necesidades, les auxilie en sus problemas y les guarde. Oremos. Guarda a tu pueblo, Señor. Y vamos a hacer unos momentos de silencio para poner nuestras intenciones personales delante del Señor. Gracias. Pidamos ahora con grande confianza la venida del reino de Dios con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor Dios, creador y restaurador de la naturaleza humana, que quisiste que tu Hijo, la Palabra Eterna, se encarnara en el seno de la siempre Virgen María, atiende a nuestras súplicas y haz que tu Hijo unigénito que ha tomado nuestra naturaleza humana se digne a hacernos participantes de su naturaleza divina y nos transforme así plenamente en hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pues muchas gracias por acompañarme, hermanos, en el rezo de estas laudes. Nos vemos, primeramente Dios, el día de mañana que tengan una excelente jornada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!